El plantel de Nacional Nacional puede consagrarse campeón en el Clásico Para que esto ocurra, debe vencer a Peñarol Y Racing, su escolta a 7 unidades, tiene que caer ante el tanque Si te toca perder, no es lindo, eso está claro Pero bueno, más allá de eso, nosotros no estamos jugando solo por un partido al año Parece que acá si perdés un partido en el año, te da para vivir todo el año Y si lo perdés, estás enterrado todo el año Peñarol tendrá nuevamente la chance de cortarle la buena racha a Mua Quien lleva 652 minutos sin recibir goles Pero el arquero no le da importancia a lo individual Son circunstancias que se dan, tener el arco en cero en un partido Es complicado decirte la racha, que no lográs mantener el arco en cero en 4 o 5 partidos Y ahora se dio al revés Son circunstancias que nos están dando, bienvenidos sean Porque bueno, vienen bien Pero sabemos que no es la realidad del fútbol de hoy Todo es muy parejo, cualquiera le hace un gol a cualquiera Pero preferís que se te corte ante otro rival, me imagino Yo prefiero ganar